Parte de lo que fue la tónica del debate, claro, Massa tratando de mostrar que Milley tiene ideas radicalizadas y en otro tramo incluso demostrar que él es una persona emocionalmente desequilibrada. Bueno, no está tan claro que a pesar de haber dominado el debate haya logrado eso, porque Milley en todo momento dejó de lado sus propuestas más radicalizadas, se quedó con propuestas bastante más moderadas y a pesar de que pudo haber algún amague, no pareció haber perdido el control. Bueno, al menos eso es lo que vieron muchos, pero me interesa específicamente la opinión, la visión, la mirada de Sergio Ruliki, que es doctor en comunicación social por la Universidad Austral y especialista en gestualidad. Sergio, ¿cómo le va? Los saluda aquí Darío Mirraji. Hola Darío, ¿qué tal? Mucho gusto. Sergio, como especialista en gestualidad, ¿qué es lo que vio usted del debate de anoche? Vi que Massa, como todo profesional de la política globalizada, porque esto no es solo acá, es un estilo internacional del político profesional, de cómo se presenta ante los medios un político un político profesional, es un experto en comunicación televisiva clásica en este sentido. Está muy entrenado y como todo animador, conductor o periodista de la televisión, porque ellos son los que le enseñan a los políticos a actuar en televisión, utiliza muy apropiadamente los gestos que realiza con sus manos para darle proyección de asertividad y de credibilidad a su discurso verbal. Se muestra plomado, el rango emocional que muestra es contenido, no es muy intenso, aunque es capaz de mostrar emociones cuando hace storytelling, por ejemplo. Tiene un buen nivel de ilustración facial de las emociones. Cuando él cuenta que había muerto alguien, habían matado a alguien a dos cuadras de la casa, un chico de 17 años y sale, hace lo que yo estoy haciendo, un poco más moderadamente, en mi frente, la arruga, vamos a decirlo, simplemente es más complejo que eso. Muestra preocupación, muestra consideración emocional por lo ocurrido, se muestra empático, se muestra emocional, pero emocional en el sentido muy diferente al de Milley, porque Milley muestra emociones exageradas por lo general, y contrarias a aquellos que hacen cosas con las que él no está de acuerdo que le parecen mal. Mientras que Massa utiliza sus emociones para hablarle a la gente y no para discutir un programa. Respecto... Sí. No, no, por favor, siga, Sergio. Bueno, cómo no. Milley es un personaje académico que utiliza terminología propia de su especialidad. No ha existido nadie hasta ahora que haya aparecido y que utilizara términos que incluso académicos de otra disciplina no comprendemos. Él va por ese lado, se presenta de esa manera, pero su estilo expresivo lo aleja del arquetipo del profesor universitario tradicional, precisamente por la intensidad de su gestualidad facial y porque, por ejemplo, cuando hablaba Massa, él producía sonrisas de desestimación, sonrisas sarcásticas. Eso le cae mal a alguna gente, no le interesó corregirlo porque a mucha gente le cae bien precisamente aquella que se opone a todo lo que representa Massa. De nuevo, Massa como político profesional se muestra aplomado, los movimientos de su cabeza, de su torso y de sus brazos son acompasados y precisos y sus emociones son congruentes con el relato. Mi ley apareció mucho más rígido, Massa estuvo mucho más suelto. Mi ley estuvo mucho tiempo sin moverse, parado inmóvil, con el mentón elevado, lo cual implica una actitud de rechazo y de soberbia también. Es lo que él es, a mucha gente le parece bien, pero para los sectores que rechazan eso, les dio poco y nada. Sergio, obviamente, siendo mi ley el fenómeno más disruptivo de la política argentina en los últimos años, sin duda le parezca a uno bien o mal lo que dice, me parece que hay casi unanimidad en esto. Si usted analiza cómo viene siendo la gestualidad, el discurso de mi ley, desde que aparece como candidato y lo compara con lo que se vio anoche, ¿diría que fue un mi ley qué? ¿Más contenido, más moderado o que se vio el mi ley de siempre? Yo creo que mi ley estuvo un poco falto de preparación y se mostró un poco confuso. Esto no es un juicio de valor. Yo no estoy diciendo mi ley es malo, Massa es bueno, ni al revés. No estoy diciendo nada de eso. Pero yo lo vi como confuso en el sentido de tener que adaptarse a un rol al que no está acostumbrado, por ejemplo, en un debate, algo a lo que está mucho más acostumbrado Massa en la arena política de 30 años que tiene, y fue al debate como si estuviera en un estudio de televisión, hablándole al conductor, hablándole al periodista a cargo y discutiendo con él ideas. Massa, en cambio, tuvo muy en claro de que lo que él iba a hacer a ese debate es hacer lo que hace un político en campaña, prometer. Prometió, 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 prometió hasta el cansancio a todos los sectores, toda clase de promesas de que todo va a ser una maravilla, de que él va a hacer todo lo que en definitiva no ha hecho hasta ahora. Y, sin embargo, la pregunta es, ¿puede la pantalla matar la realidad? ¿Puede una imagen transmitida llegar a la gente con suficiente persuasión para que ésta se convenza que lo que está experimentando en la realidad no tiene importancia porque la promesa es que después va a ser diferente? La promesa dada por la misma persona. Es un fenómeno muy extraño, pero es un fenómeno que creo que ya es universal en la política global. Hay algo que se vio en el comienzo, sobre todo, y en el final, pero sobre todo en el comienzo, que es que, a diferencia de lo que fueron los debates anteriores, aquí los candidatos tenían la posibilidad de salir del atril y moverse. Massa eligió moverse, salir del atril, caminar un poco, acercarse al público. Milley se quedó fijo en el atril. ¿Qué está marcando un candidato que hace una cosa y el candidato que hace lo otro? Y al salir del atril se muestra más cercano, se muestra más abierto, se muestra más relajado. El atril es siempre una defensa porque evita que la parte del cuerpo debajo del torso quede expuesta. De todas maneras, Massa lo hizo solo en su presentación y en el cierre. En el resto, se mantuvo detrás del atril. Es un recurso difícil, cuesta. Yo creo que después de hacerlo, Massa debe haber pensado si lo seguía haciendo o no, y prefirió no hacerlo, porque realmente ese nivel de exposición, si en el atril le produce al orador una mayor posibilidad de caer en un estado de nerviosismo, precisamente porque está más expuesto y el atril protege. Pero Massa utilizó un recurso que Milley no usa porque yo creo que Milley es más genuino que Massa en el sentido de expresar sus emociones tal cual la siente en el momento, y que es la utilización de la voz, la utilización de las cualidades que en mi especialidad se llama paralingüística, las cualidades paralingüísticas. Massa utilizó una prosodia apaciguadora. Massa te habló todo el tiempo así. Sí, va a estar bien, está todo bien, no hay nada de qué preocuparse. A veces levantó un poco el volumen, pero nunca como Milley, que sí, al levantar más el volumen y por el tipo de voz que él tiene, se vuelve más estridente. Massa evitó todo tipo de estridencia. Se mostró lo más moderado que pudo también y al mismo tiempo firme. Algo que yo creo que lamentable para el debate hubiera sido más interesante que Milley hubiera estado en sus mejores condiciones para generar un debate más profundo. Pero aparte hay una cuestión que no quiero dejar de mencionar, que es la siguiente. En la forma en que estuvo estructurada el debate, con esos seis minutos que los candidatos podían usar como quisieran, dio como resultado que con los distintos temas fueran utilizados el tiempo de una manera distinta. Milley usó mucho de su tiempo en el primer segmento sobre economía. Después se dio cuenta que no le quedaba tiempo para responder a lo que dijera Massa y reguló más el tiempo de su discurso sobre los demás temas. Pero acá lo que pasó es que cuando ambos se fueron quedando sin tiempo, a mí me dio la sensación que se parecía mucho más a un juego del tipo Feliz Domingo, como sin repetir y sin soplar en 30 segundos palabras que dicen con la letra, porque las respuestas iban volviendo cada vez más escuetas y chicaneras. O sea, finalmente hubo un momento que creo que fue en el que cayeron más bajo, porque justo el tema fue la convivencia democrática, en la falta de tiempo lo único que se tiraban eran bombas. Claro, claro. Me parece que fue una pena, que fue una pena haberlo realizado así, y yo no sé por qué lo hicieron así. Me parece que ese sistema dificulta la altura del debate, rebaja el debate, que lo hayan hecho de esa manera. Uno puede plantearse la hipótesis y puede haber algo a intencionar ahí. Hubo cosas tales como que al principio del debate y durante la economía, Massa parecía más grande en la pantalla que Milley. Milley aparecía reducido, tomado de más lejos, Massa estaba un paso adelante. ¿Quién era el director de cámaras? ¿Por qué estaban haciendo eso? Después, de todas maneras, en otra ocasión se invirtió. Quizás era un problema de calibración de las cámaras, no lo sé. Pero también hubo un momento en que la cabeza de Milley apareció flotando en una pantalla por detrás, lo cual fue extrañísimo. Una cabeza flotante. En un ambiente azul oscuro, que era una especie de caverna de Platón, digamos, para hacer una metáfora que quizás todo el mundo conozca, realmente es... yo creo que ha habido, y es un problema de los lenguajes, el lenguaje periodístico, televisivo, publicitario y político, han confluido. Es casi idéntico. Hoy, lo que dice un político, primero arranca con un eslogan y después le da una bajada a eso, y después amplía si tiene tiempo y es como si estuviera leyendo un copy, el copy de un aviso. Esa confluencia entre todos estos lenguajes hace que el primer objetivo sea exclusivamente persuadir. Yo creo que Milley está un poco más lejos de eso. Maneja menos esas estrategias o no les interesa manejarlas. Pero creo que esta condición en la que estamos ahora, de política... donde la política es básicamente marketing político y la realidad importa cada vez menos, y la gente cae en eso y vota según la propaganda y según su ideología, pero esa ideología también formada a partir de mucha propaganda, reduce el nivel de civilidad de una sociedad. Sergio, me gustaría compartir con usted un momento y con nuestros televidentes, un momento del debate donde Sergio Massa arroja un dato y le hace una pregunta a Milley sobre su pasado que marcó, me parece, un momento en el cual se armó un silencio, se creó un clima muy particular y me interesa mucho que analice las dos reacciones, lo que fue la forma de preguntar de Massa y la forma de responder de Milley. Escuchemos esta parte a la que me estoy refiriendo. Hagamos el circotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negé. Yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste. Pero ¿cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viviste siempre en el Estado, no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, vos trabajaste en el Banco Central, ¿sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer... ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, era un estudiante. Es muy importante, porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la hubieras pasado si fuera por eso. Porque entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo, porque en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta, digamos, era un joven que ni siquiera estaba graduado. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O acaso vos te crees que la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. No como vos, que seguís fracasando siempre de la misma manera. Aprendí, por suerte, de muchos de mis fracasos. Algunos lo compartiste conmigo porque entre el 2013 y el 2015 venías a las oficinas del Frente Renovador con Nielsen y con Giacomini a acompañarme. Y la verdad es que si hay algo que tengo que contarle a los argentinos es que sí. Que de los fracasos, de los errores, aprendí. Y aprendí mucho. Y me forjaron y me templaron. Y por eso siento que este es un momento distinto de mi vida y siento que estoy para darle todo a la Argentina. Bueno, Sergio, ¿qué es lo que vio usted cuando Massa le empieza a decir contá por qué no te renovaron la pasantía en el Banco Central y cómo se pone en mi ley ante ese cuestionamiento? ¿Cómo no? Yo creo que podemos encuadrar este segmento en algo más amplio que es la estructura de la comparación del estatus. La estructura de la comparación del estatus es un fenómeno que está presente en toda comunicación entre cualquier individuo. Entre dos personas, cualquiera, está presente la comparación del estatus. Esto significa que los mensajes que yo voy a emitir pueden ser emitidos desde un lugar de superioridad, desde un lugar de paridad o desde un lugar de servicialidad. En este sentido, Massa lo domó continuamente mi ley y resulta extraño que con la personalidad que venía demostrando mi ley no haya tenido una reacción más fuerte, quizás por el hecho de tratar de cuidarse de no dar una imagen demasiado exacerbada. Aún así, él permitió claramente que lo domaran. Y lo que Massa dijo respecto de que mi ley iba a sus oficinas, lo puso en el lugar de un subordinado. Y Millet no protestó, aparte de lo que le dijo del psicotécnico y la salud mental. A lo cual, mi ley respondió, en lugar de responder, yo no sé cuál hubiera sido la mejor manera de responder a eso, quizás la no respuesta, pero llegó a decir, bueno, sí. Y vos, le dijo a Massa, o sea, vos me decís que yo tengo problemas. Y vos, eso es una respuesta que uno daría en un contexto interpersonal mucho más íntimo. Casi infantil. De alguna manera... ¿Cómo? Casi infantil, digo. En este contexto sí, porque... No, mi ley cayó en la estrategia de Massa. No tuvo una estrategia preelaborada que le permitiera prever los ataques que iba a sufrir de parte de Massa, ni tuvo ataques preparados, como sí tuvo Villarroel, por ejemplo, respecto de Rossi, que comenzó solo... Sergio, Sergio... Todo lo que le permitió a este hombre es mentira. Sergio, le hago una última pregunta, pero lamentablemente nos tenemos que ir a una pausa. Pero quiero preguntarle rápido esto. ¿No existe también la posibilidad de que ese Millet domado, hostigado, pueda también terminar generando más empatía que Massa tan dominante? Sí, sí, sí. Existe esa posibilidad. De hecho, ya he escuchado un comentario al respecto dentro de mi entorno familiar. Bueno, cuando mi ley le reconoce a Massa que su trabajo en seguridad en Tigre había sido, bueno, error, no debería haberlo hecho estratégicamente, pero el hecho de que lo hiciera, por lo menos recibí un comentario a ese respecto, de modo que pienso que es posible. Fue que, bueno, pero estuvo bien, le reconoció lo que le tenía que reconocer, se mostró de manera diferente a lo impositivo que él normalmente suele ser. De modo que sí, le podría jugar a favor. Es muy difícil medir eso y yo creo nuevamente que el filtro ideológico es el principal factor en nuestro país, por lo menos, y creo que en todo el mundo también, para la decisión de voto final. La realidad cada vez cuenta menos porque vivimos en un mundo en que la realidad está mediatizada por las pantallas y donde lo que pasa en las pantallas tiene una influencia y una preeminencia sobre lo que sucede en la realidad que muchas veces es totalmente desconcertante, no se puede entender por qué es así. Sergio Rolicki, interesantísimo escucharlo. Gracias por este tiempo continuo. Muchas gracias. Muchas gracias.